Vale, primero vamos a quitar el asiento, vamos a quitar los dos carenados laterales, este y el otro, luego quitaremos la tapa de la batería, este carenado, el otro y sacaremos el depósito. Desconectaremos la batería y vamos a buscar la masa de la moto. Vale, hemos desmontado ya los carenados, ahora vamos a quitar el depósito de gasolina. Vale, pues ahora vamos a quitar el depósito, hemos quitado los dos tonillos que van aquí detrás y ahora vamos a soltarlo. Primero esta goma, luego levantamos un poquito, hostia que está lleno, ni cagüentas. Vale, ahora esto, luego este, ahora este. Vale, ya lo sacamos. Vale, ya hemos quitado ya el depósito, quitamos el protector y la masa debería estar justo aquí. Aquí está la masa, entre estos dos tornillos aquí, justamente este cable, este cable de aquí no, este que baja hacia abajo, este de aquí, este que veis aquí, esa es la masa. Hay que desmontar el tornillo que llevará un tornillo aquí y soltarla para sanearlo. Habrá que limpiarlo, lijar un poquito y volver a montar. Vale, para eso tenemos que desmontar la botella y esta pieza de aquí, habrá que soltarla para poder acceder desde aquí. Vale, hemos colocado una abrida para que no se caiga el depósito. El tubito de deslago lo dejamos en la parte de arriba porque el nivel del agua queda por aquí, si lo veis, queda por aquí y entonces no se sale. Vale, ahora vamos a ver la masa que ahora sí que se ve. ¿Veis? Ahí dentro está la masa, justo aquí, entre estos dos tornillos que hay aquí, ahí, esa es la masa de la moto. Entonces, no parece que esté en mal estado, pero vamos a aprovechar para desmontarlo, lijaremos un poquito lo que es el asiento, lijaremos la pieza, la arandela, el terminal que lleva aquí, sanearemos todo eso, le pondremos grasa de cobre y montaremos de nuevo. Pues nada, primero vamos a soltarlo. Vale, pues vamos a soltar el tornillo. Espera, quieto. Antes de soltar el tornillo este hay que quitar la batería, hay que soltar la batería. Por si acaso, es lo mismo porque soltamos el negativo de la batería, es lo mismo que soltar este negativo, pero vamos a soltarlo por si acaso. Vale, hemos soltado la batería, por si las moscas, y ahora nos vamos a soltar la masa de abajo. Vale, que os enseñe bien, bien el tornillo, es justamente este de aquí, este que señalo con el dedo, este de ahí. Está a la derecha del alternador, entre estos dos tornillos grandes, el de en medio. Vale, a ver si puedo alumbrar un poco mejor, que se vea este de ahí. Supongo que lo veréis ahora, este de ahí. Vale, pues vamos a aflojarlo. Vale. Lo retiramos, con cuidadito. Vale, utilizamos un imán para asegurarnos de que no cae por aquí, aunque hay sitio para cogerlo de así, no sé, se nos cae, pero vamos, así mejor. Vale, y ahora, quitamos la masa, está bastante sano, pero no está de más que lijemos un poco el terminal, porque eso de aquí se ve bastante limpio. Voy a utilizar un poquito de alcohol para quitar toda la grasa y suciera que hay en el porné. A ver, aquí está bastante sucio. Vale. Limpiamos también por debajo, un poquito más. El alcohol es por no tirar aquí disolventes que puedan correr alguna goma. El alcohol luego se evapora enseguida más rápido. Y para quitar la grasa es más que suficiente. Vale. A ver si llevamos y limpiamos un poquito también esto. Vale. Vale, ahora vamos a lijar un poquito el terminal con una lija finita. Un 800 o 700 o 600 de agua. Bien, esto es una lija de 800 de agua, la utilizamos en chapa y pintura. Entonces lo que voy a hacer es lijar un poquito el terminal por las dos caras. Vale. Ahora quitamos el polvo que pueda haber. Bien, ahora que ya hemos limpiado el terminal, como os he indicado, lo que hacemos es coger la hoja de lija de 800 que teníamos y cortamos un cachito pequeñito. Y con ese cachito pequeñito, con mucho cuidadito, lo metemos aquí. Es que estoy solo ahora y fregamos con mucho cuidadito y despacito, con paciencia y una caña, porque esto va a costar bastante. O sea, en un sitio que hay difícil acceso y lijamos todo lo que podamos, para evitar la sulfatación. La cuestión es quitar el sulfato que haya o que pueda haber y esto hay que hacer un mantenimiento cada dos o cuatro años. Depende de si vives cerca de la playa o vives más para adentro, para el interior. Bien, una vez hemos lijado y hemos limpiado el polvo del terminal, con alcohol o con alguna otra cosa similar, lo que hay que hacer ahora, veis, el cobre queda al aire. Entonces, lo que hay que hacer es aplicarle una capa de protección. Yo voy a aplicarle zinc en spray. Vamos a poner un poco de papel para que no se sucien los interiores y voy a tirar zinc por una cara y por la otra. Deja secar un rato y una vez seco lo montaré. Como veis, he puesto un papel para evitar suciar interiores y ahora aplicaré el spray. Como estoy solo, no puedo enseñar cómo lo aplico, porque necesito una mano para el móvil y la otra para el spray y no sé si voy a poder. Primero tirar por una cara y por la otra, dejaremos secar un rato, retiraremos el papel, montaremos. Bien, he aplicado unas cuantas capas de spray de zinc. Hay que echar una capa, dejar secar, otra capa, dejar secar un ratito y así porque es muy transparente. He pegado por arriba, por abajo, como veis, he puesto el papel para que no se sucia nada y ahora dejaré secar un ratito. Cuando seque, lo retiraré y lo montaré. En cuanto a por qué he usado spray de zinc para proteger el terminal. Es normal porque, aparte de que es la protección anticorrosión, este tipo de spray conduce la electricidad. Es buen conductor de la electricidad. Este es de la marca Werner, pero no hace falta que sea de esta marca. Podéis comprarlo de cualquier otra marca. Pero nada, eso es el tema de la iluminación. También existe la posibilidad, ahora mientras seca uno seca para montar y tal, acaba de montar, existe la posibilidad de que pongáis vaselina, de que pongáis grasa normal, no de cobre. De cobre no, de cobre no, porque ya me pasó y la tuve que quitar porque el cobre y el aluminio no se llevan muy bien. En fin, lo que digo, podéis poner vaselina también por encima ahora, podéis poner grasa. Pero el problema que tiene eso es que el día que tengáis que revisarlo, habrá que limpiarlo. Y ya os digo yo que cuesta bastante porque tuve que retirar la grasa de cobre y me costó un ratito. Así que con el spray de zinc protegemos el terminal y creo que con eso va a que chuta. Espero que no salga nada más. Porque esta es la cuarta revisión del vídeo y cada vez que me dicen algo y de verdad tienen una goña y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Pues nada, vamos a seguir montando. Vale, y una vez hemos limpiado esto y hemos limpiado el terminal, cogemos y lo colocamos en su sitio. Esto hay que entrarlo con cuidadito para que no se joda la rosca. Y una vez dentro, no tengo par de apriete, pero cuando lo quité por primera vez, iba muy flujito. Así que no hay que apretarlo demasiado. Lo apretaremos a mano, pero sin pasarnos, porque es aluminio. Pues nada, ya lo tenemos. Ya os digo, tenedlo en cuenta. Esto es una parte más del mantenimiento de la moto. Cada dos o cuatro años, dependiendo de si vives cerca de la playa o lejos, pues tendrás que revisarlo, desmontarlo, lijarlo con la ligita y volver a montar. Hay tres opciones ahora. Ahora, podemos ponerle vaselina, podemos ponerle algún tipo de grasa, podemos poner spray del que utilizamos para proteger los bornes de batería, esa azul, pero mi consejo es que no pongáis nada. Ya puse él en su día, la semana pasada puse lo de la grasa de cobre, que me aconsejaron que no la pusiera, por eso la he quitado. Y lo que voy a hacer es no hacer nada. Y cuando de aquí dos o cuatro años vea que la cosa está para hacer, la vuelvo a hacer y ya está. Porque si ponéis grasa vais a tener que limpiarlo y cuesta bastante. Y si no tenéis grasa, simplemente es desmontar, lijar un poquito y volver a montar. Y así lo que es la masa de la moto la mantenemos completamente sana y si falla será por otra cosa, pero por falta de masa no va a ser. Pues ya lo tenemos. Ahora cortamos la brida, volvemos a montar todo esto y montamos de la manera inversa que hemos hecho antes. Recordad que para montar la botella hay que meter este tubito aquí que es el desahogo. Entonces, primero encargamos desde detrás. Ahora ponemos aquí y ponemos el tubito. Hay que asegurarse de que entra bien. Mejor hacerlo desde dentro. El tubo ya está más o menos en su sitio. Y ahora vamos a montar esto de aquí. Recordad que el tornillo largo iba adelante. Y el corto va detrás. Vale. Primero apretamos hasta que hace un tope. Vale. Y ahora le damos un toquecito. Porque esto no tiene para dar bien. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Recordad que es importante el tubo de desahogo conectarlo de nuevo. Y ahora montamos depósito, montamos batería y probamos. Si os fijáis bien, veis, aquí es donde está la masa. Se ve como hemos puesto la pasta de cobre. Entonces, en teoría, la masa de esta moto ya no tiene por qué dar problemas nunca más. En teoría. Bueno, pues vamos a volver a montar todo. Vale. Aprovechando que tenemos esto desmontado, comentar una cosita. Esto que vemos aquí es el motor del regulador de ralentía. Entonces, si nos fijamos aquí en la parte de arriba... Vale. A ver si ahora se ve. Vale. ¿Veis? La junta gris ahí arriba. Se ve a malas penas, pero se ve la junta gris. Si esa junta fuera de color verde, la hemos cagado. Vale. Ahora vamos a comprobar que la masa está bien colocada. Hemos montado la batería, hemos montado el depósito. Vale. De momento tenemos corriente y no hemos explotado la moto. Eso es buena señal. Ahora vamos a arrancarla. Y a ver si carga bien. Bueno, ya la hemos puesto en marcha. Hemos visto que arranca. Ahora ya pues montar todos los calenados. Y ya tenemos una cosa menos. Ya hemos terminado la moto. Pero como hemos desconectado la batería, hay que hacer una cosa más. Damos contacto. Esperamos que termine el test. Y ahora lo que hay que hacer es reiniciar al TPS. Para eso, cogemos el acelerador y aceleramos al máximo y soltamos tres veces. Una, dos y tres. Y quitamos contacto. Con esta operación lo que hacemos es indicar al TPS la posición de ralentí, la cero, hasta la posición máxima, que sería la diez. De cero a diez. Lo hacemos tres veces. Entonces el TPS recalcula el recorrido y sabe dónde está. Cuando la moto está en ralentí y cuando la moto está acelerada al máximo. Es necesario hacerlo para que calcule bien la inyección. Bien, ya hemos terminado de montar los carenados. Ya tenemos las pinzas de freno repasadas. Tenemos la masa de la moto ya asegurada. Y agradecerle a TAPI que nos ha... Bueno, me dijo dónde iba colocada la masa porque yo no lo sabía. Así que mi agradecimiento a TAPI. Bueno, está haciendo también un trabajo con el tema de las campanas, que ya os lo explicaré más adelante, pero eso todavía está en el aire.